Con Nacho Aliceda, bueno, no se pudo, más allá de que ustedes da la sensación que arrancaron mejor el primer tiempo. Sí, sí, creo que el primer tiempo lo manejamos bien, los primeros 15, sabíamos por dónde atacar, creo que las paredes a ellos en defensiva eran muy lentos, entonces nosotros pudimos aprovechar un poco y después, bueno, nos decaímos en el segundo. ¿Ese era el juego? De hecho así vino el gol, porque te da una pelota bárbara, Uba. Sí, sí, nosotros habíamos visto a ellos que por ahí si lo atacábamos muy rápido, ahí estaba la falencia de ellos, y bueno, por suerte pudimos hacer el primer gol y bueno, después nos mantuvimos, un poco bajo, pero bueno, contentos. ¿Y crees que es justo el resultado o merecieron un poco más? Sí, creo que es justo, creo que los dos intentamos, ellos el segundo tuvieron la pelota, nosotros primero propusimos un poco y después, bueno, nos quedamos sin piernas, pero bueno, para mí es justo. ¿Y cómo ves la mano de Soso? ¿Se ve viendo? ¿Se ve ya plasmada la mano del entrenador? Que en algún momento arrancó con algunas dudas en cuanto al resultado, pero evidentemente el funcionamiento lo van encontrando. Sí, sí, de a poquito el funcionamiento lo vamos encontrando, creo que tenemos una idea clara, pero bueno, por ahí nos costaba plasmarlo en la cancha o por ahí no convertíamos, entonces eso hacía que el equipo no juegue mal, sino que parezca que no nos hagan las cosas dentro de la cancha. Gracias, Nacho. No, de nada. Feliz.